¿Qué es el libro de Negocios en tu Mundo? Sobre tal vez un nuevo mensaje que está en las manos del ser humano Juan Pablo, qué bueno que nos cuentes el porqué de este libro y además el para qué Bueno, el porqué de este libro, yo llamo este libro Ser humano 5 valores esenciales, un libro para tener a mano ¿Por qué para tener a mano? Yo creo que todo está en la mano del ser humano Hemos sido creados por las manos de Dios, quien quiera que sea tu Dios Ha sido creado, todo lo hemos construido con las manos, todo lo hemos hecho con las manos Desde las pirámides de Egipto sin ningún tipo de fuerza hidráulica o sin ningún tipo de tecnología Tantas obras que el hombre ha hecho y ha deshecho con sus manos Entonces esto es una reflexión de cómo todo lo tenemos en las manos Cómo en mis manos veo 5 valores que me acompañan todos los días Que son la actitud, cómo te sientes, cómo estás, cómo estás mirando la vida La visión, tu dedo índice, para dónde vas, para dónde te apuntas El dedo del centro, el dedo corazón es el dedo del amor ¿Verdad? El amor Donde tenemos este anillito que es de pronto el que más nos trabaja, nos cuesta muchas veces Llevar y reforzar el compromiso Y el último, el más pequeñito, la humildad Entonces vamos a hablar de actitud, visión, amor, compromiso y humildad Juan, entonces empecemos por hablar por ese primer dedo Que además nos refiere sobre el tema de la actitud ¿Cómo estamos? ¿Hacia arriba o hacia abajo? ¿Qué hay para decir ahí? Pues para mí la actitud es una decisión La actitud, como dice Roosevelt, es esa pequeña cosita que hace una gran diferencia Y cada uno de los elementos que toco en esos 5 valores Tiene que ver con 3 mensajes El primer mensaje es, piensa positivo, piensa en grande ¿Cuántas veces vemos las cosas en negativo? Y si recuerdas cuando uno revelaba una película de rollo anterior Y todo lo veía en negativo, veía las sombras, los visos Veía cosas en negativo y no podía ver la dulzura, la grandeza, los detalles Muchas veces vemos las cosas en negativo y le perdemos la esencia Entonces la invitación es a pasarlas a positivo El segundo mensaje de la actitud es vivir la vida con pasión No dejar apagar la llama Cuando tú hablas de la actitud, estás hablando de cómo te sientes Y cómo estás viendo la vida, ¿verdad? Cómo dejar siempre prendida esa llama, por más de que estés así, cómo la dejas prendida Y el tercero es, busca la felicidad en las cosas pequeñas La actitud es un tema de disfrutar lo pequeño, de disfrutar lo simple Y hacer lo propio, ¿verdad? Ver la actitud del ser humano desde esa perspectiva de no complicarse Sino volver a lo simple, a lo que es de uno A lo que se puede realmente tomar con la mano Un abrazo, un beso y eso es lo que es importante Vamos ahora Juan Pablo con la visión Ese camino por el cual vamos marchando Y que está representado por ese dedo índice Pues cuando hablamos de la visión Hablamos precisamente de ese dedo índice Que nos lleva, nos guía Que es como el derrotero, ¿verdad? Y son tres mensajes Desde la visión La visión es el camino Primero, miro hacia arriba Y encomiendo mi vida Encomiendo mi camino Para mí hay quien quiere que sea tu Dios Energía, Buda, Cristo Quien quiera que sea Yo al menos soy una persona cristocéntrica Miro hacia arriba Todos los días de mi vida Doy gracias y encomiendo mi camino Segundo, miro hacia el frente Creo mi propio futuro Yo miro hacia el frente Y voy creando Qué es lo que creo Qué es lo que quiero Cómo lo veo ¿Verdad? Y voy delineando hacia dónde voy Y tercer mensaje es Mira hacia atrás Aprende tus propios errores Uno muchas veces Por estar mirando tanto hacia adelante No mira hacia atrás No mira al retrovisor Y no encuentra Los malos pasos que dio Y cómo corregirlos Entonces son tres mensajes Miro hacia arriba Encomiendo mi camino Miro al frente Creo mi propio futuro Pero miro hacia atrás Y aprendo de mis propios errores Y aquí tenemos El dedo del medio Justamente El que representa el amor En el centro de todo Vamos a hablar Sobre ese amor Que tenemos que tener En el día a día Y en todo lo que hacemos El dedo del centro Es el dedo corazón Después del pulgar Del índice Viene el dedo corazón El centro Pues ese es el amor El amor por nosotros Por lo que hacemos Por los demás Y yo desarrollo Con ese amor Tres mensajes El primero Ama a Dios más que a nadie Ama a Dios más que a nadie Ama a quien te ha creado Vuelvo y digo Quien quieras O quien pienses que te ha creado Es el creador De tu propia vida El segundo Ama a tu familia Es tu razón de ser Es tu esposa Son tus hijos Es la gente Y tu cadena De verdadero valor La que te hace Lo que tú eres Y el tercero es Haz lo que amas Ama lo que haces Uno debe Debe estar seguro De que realmente Se desvive Por lo que ama Y eso es lo que uno hace En el día a día Amar lo que haces Y hacer lo que amas Por ejemplo Mi vida se convirtió En los últimos 10 años En la magia Yo vendí mi compañía Me dediqué a todo este arte De la magia Porque no concibo la vida Sin verla de una manera Apasionada Amando lo que hago Y este dedo Es donde llevamos Una argolla Que representa Además un compromiso Un compromiso Con la pareja Un compromiso Con la vida ¿Cómo se analiza Ese compromiso Dentro del libro Juan Pablo? Yo creo que el compromiso Muchas veces Es el que más nos cuesta Uno dice que Uno debe honrar No tanto las palabras Sino los actos Y comprometerse con la vida Entonces el primer Compromiso es Comprométete ahora Contigo mismo ¿Cómo nos comprometemos Con nosotros? Con lo que Pensamos que creemos Con lo que queremos Y con la otra gente El segundo compromiso Tiene que ver con Encontrar la vocación Encontrar el ¿Para qué sirvo? No solo me comprometo Conmigo Sino me comprometo Con la sociedad Con el mundo Con los que me rodean Y el último es No ser indiferente Con el mundo Encontrar la vocación Y la vocación Viene del latín Vocales Llamado ¿Cuál es tu llamado A servir? Es como comprometerte Con el resto De la humanidad Y con gente Que lo necesita tanto Entonces son Comprometerme Conmigo mismo Encontrar mi vocación Y realmente Estar decidido De servir a los demás Y el dedo Más pequeñito De nuestra mano Es el meñique Que además De acuerdo con el Planteamiento De Juan Pablo Representa la humildad Es el último dedo Que llegó a la mano El más pequeñito El último Es la humildad Yo creo que La humildad Es una gran virtud Es una de las virtudes Por esencia La que más le cuesta Al ser humano Y la que Tanto trabajo Nos hace pasar hoy día Por ver líderes Que no son humildes Sino que vienen A servirse a sí mismos Y piensan en el bien Individual Y no en el bien común El primer mensaje De la humildad Es no creerse importante Sentarse de último A la mesa Entender que El verdadero líder Viene realmente A servir a los demás Y no ser servido El segundo es Aprende siempre Nunca serás demasiado grande Nunca serás demasiado grande Esa virtud De tener en la humildad De entender Que agacho la cabeza Que miro para atrás Y que siempre aprendo De los errores Y de los demás Que siempre hay algo Por aprender Y por nutrir Nuevo en mi vida Es fundamental En la humildad Y el tercero es Sea agradecido Por todo lo que tienes Yo creo que La verdadera virtud De la humildad Es dar gracias En vida Por lo que tengo Es la verdadera acción De gracias Dar gracias Es un acto De verdadera humildad Y yo creo que El hombre se reconoce Cuando está Frente a Dios Arrodillado Dando gracias Ya vimos Juan Pablo Cada uno de los dedos Que conforman las manos Pero bueno ¿Y ahora qué? ¿Cuál es el paso siguiente? Yo creo que el paso Es muy sencillo Es poder entender Y mirar nuestras manos Desde otra perspectiva ¿Qué está fallando En mi vida? ¿Qué oportunidad tengo? ¿Cómo en mis manos Está todo? ¿Cómo en mis manos Está mi actitud? Esa decisión De cómo me siento Mi visión El camino De cómo veo la vida Para dónde voy El amor El amor Cómo amo Cómo amo Lo que hago Cómo amo A los demás El compromiso Cómo me comprometo Cómo me comprometo Conmigo mismo Con mis actos Con mi propósito de vida Y con la sociedad Y último Cómo soy humilde Cómo no me creo Realmente nada Y cómo entiendo Que la virtud Es la humildad Para aprender más Para ser agradecido Entonces yo creo que El mensaje final es La próxima vez Lo tienes todo Frente a tu mano Mira tu mano Cómo está tu actitud Cómo está tu visión Cómo está tu amor Cómo está tu compromiso Cómo está tu humildad Simplemente hay que Mirar las manos Enfrente Y saber Cómo estamos haciendo Las cosas en la vida Realmente Yo creo que eso es Juan Pablo Neira En nuestro programa Negocios en tu mundo Para aprender y disfrutar Del mundo empresarial